Sigo buscando Sigo buscando aquello que me llene Sigo soñando que mi música no frene Mientras tanto sigo dando guerra Haciendo que mi ruido se expanda por aire y tierra Sigo buscando aquello que me llene Sigo soñando que mi música no frene Mientras tanto sigo dando guerra Haciendo que mi ruido se expanda por aire y tierra Sigo dando guerra hasta que el tiempo se me acabe Presigo este sueño hasta que el aire ya no inhale Hasta que esta voz se haga ronca y se desgaste Hasta que mi mente ya no me regale frases Hasta que este ritmo se pare, compadre Y hasta que eso pase voy a pegarle con madre Se siente en el aire como el bombo estalla Se siente chingón como cuando pinto bardas No diga que no, disfruta de su estancia Que el tiempo es muy poquito, pregúntale a tu infancia Esto de rapear, la neta a mi me encanta No te da dinero pero si un chingo de banda Es como el amor, en serio no se compra Llámame rap y la hervina y compartir mi droga Mi música es mi vida, mi pasión y mi soporte Es la que mantiene mi mentalidad al borde Sigo buscando aquello que me llene Sigo soñando que mi música no frene Mientras tanto sigo dando guerra Haciendo que mi ruido se expanda por aire y tierra Sigo buscando aquello que me llene Sigo soñando que mi música no frene Mientras tanto sigo dando guerra Haciendo que mi ruido se expanda por aire y tierra Chau soñando que mi música no frene Chau soñando que mi música no frene